He vuelto al mundo nuevamente entre los árboles y la vida Entre el mar y el cielo, desde islas y volcanes, hoy he vuelto Hoy canto para mí, volviendo a ser quien fui, acariciando el sol Canto a quien quiera oír, a quien quiera sentir, el sonido del amor ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? He abierto una botella de luciérnagas en la noche, persiguiendo los destellos de su luz He escalado en mil montañas por no ahogarme entre mis lágrimas por ti ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? ¿Qué tendrá la felicidad que tendrá, que no tengas tú? La felicidad, la felicidad Felicidad La felicidad La felicidad Felicidad Felicidad